Hola chicos, bienvenidos a un video más, mi nombre es Angélica y hoy les vamos a compartir que tenemos en nuestro refrigerador. Nosotros somos una familia mexicana de 3, mi esposo, mi hijo y yo, y bueno, pues vamos a empezar. Y van a tomar algunos tips de cómo conservar mejor los alimentos. En la parte de arriba, nada más guardo llenitos, plátanos y un consomé de pollo ya preparado casero. Es muy importante que tú tengas un consomé de pollo, porque así le puedes ponérselo a varias recetas. En la parte de abajo tenemos lo que es ya la comida preparada. Te recomiendo que dejes un espacio entre los recipientes para que pueda la temperatura circular correctamente. Aquí tenemos lentejas, arroz y pollo. Si no te gustan las lentejas, bien puedes tener frijoles preparados. Nosotros tenemos lentejas en este momento porque a mi hijo le encantan mucho las lentejas. Si tú un día no quieres comer carne, bien puedes comer proteína vegetal, que es uniendo los frijoles con el arroz. Es un ejemplo de esto. Nos gusta consumir pollo y también pescado. Aquí tenemos garbanzos ya cocidos. Se los podemos poner alguna ensalada, algún caldo, a lo que tú quieras. Es más, te los puedes comer así solitos y saben bien rico. En la parte de abajo tenemos ya las uvas desinfectadas y en la parte de atrás tenemos salsas. A mi me gusta utilizar este tipo de recipientes transparentes porque puedo ver fácilmente qué es lo que tengo y qué cantidad tengo de esto. En cambio cuando son así como de colores o oscuros no puedes ver fácilmente lo que tienes. La otra es que los cuadrados ocupan mejor el espacio porque cuando son circulares queda mucho desperdicio de espacio. Entonces a mi me gusta utilizar ese tipo de recipientes y los compré en descuento en Walmart estos. Estos nos regalaron cuando nos casamos. Nos vamos a la parte de abajo. Se supone que la parte de en medio es para guardar como los embutidos y los lácteos. Nosotros no comemos lo que son los embutidos. Salchicha, jamón. Claro que cuando vamos un fin de semana a la calle y comemos ese tipo de cosas, pero regularmente en la casa no lo consumimos y al igual no consumimos yogur así como ya preparado. Nosotros compramos así yogur natural griego y en la casa le picamos frutita fresca, le ponemos frutitos secos y así sabe bien rico. Y así evitamos no consumir tanta azúcar, tanto colorante, tanto saborizante. Entre menos procesado recuerden que es mucho mejor. De queso solamente consumimos cottage, panela y requesón. Acá abajo tenemos crema y pollito fresco para mañana. Aquí tenemos bicarbonato que este te va a ayudar a absorber los olores. En la parte de más abajo tenemos papaya picada y en esta cajita guardamos lo que son toda la hoja verde, lechuga, espinaca y le pongo una servilleta o papel para que se conserven en buen estado. De hecho si tú tienes duda de cómo conservar en mejor estado las frutas y las verduras por más tiempo, tenemos ya un vídeo sobre eso, te lo voy a dejar ya sea en la cajita o en la parte de arriba del vídeo para que lo puedas ver. Aquí tenemos champiñones. Esos champiñones yo los tengo en bolsita porque estos no se lavan, solamente se limpian cuando los vas a utilizar. Y los nopales los guardo aquí o los conservo aquí, porque luego tienen como un tipo espinitas y así ya no me aguato. Nosotros casi no consumimos o pedimos bolsas cuando vamos a comprar. Todo lo compramos así y aquí tengo la verdura. Si puedes ver ahí tengo los jitomates es porque ya están maduros. Ahora vamos a la puerta. En la puerta aquí guardamos el aguacate ya rebanado, el jitomate y la cebolla rebanada. Recuerda que cuando aún no están partidos y no están maduros van afuera del refrigerador, tanto el aguacate, el jitomate y la cebolla. Vamos más acá abajo. Aquí tenemos agua de jamaica y aquí hice una leche de amaranto. Si ven el abajo está ahí, por eso se ve así como oscurito abajo, porque está la parte del amaranto. El aceite ya les había mencionado que nosotros lo ocupamos así como para hacer nuestros hot cakes. Y vamos a la parte de hasta abajo. Aquí guardamos lo que son nuestras mermeladas y salsas y así. Estas mermeladas no contienen azúcar, por eso nos gustan. Esta katsu está reducida en azúcar, pero bien, si tú la sabes preparar, mucho mejor. Y de aderezo solamente tenemos mostaza y este tahini, yo lo hice y ya tenemos la receta ahí en Facebook, en Tixen Familia, por si no nos sigues, ahí puedes checarlo. Como ven, nosotros no tenemos mucha comida procesada, ni aderezos, porque los aderezos utilizamos vinagre, balsámico, limón, aceite de oliva y así hacemos nuestros propios aderezos. Pues es todo lo que tenemos en nuestro refrigerador regularmente y espero les sea de utilidad este video y nos vemos en el próximo video. Bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!